La escritura blanca en las franjas rojas y verdes repite 22 veces la frase Allah Huakbar, Dios es el más grande, en forma de doble. La luna creciente y la estrella simbolizan el progreso y la luz, respectivamente para la comunidad musulmana. El círculo naranja en el centro simboliza el sol o la disposición a sacrificar sangre por la defensa de la nación. La bandera incluye la silueta de una mujer llamada Erin, que simboliza la libertad y la justicia. La bandera adoptada en 2010 utiliza colores que representan la solidaridad. Rojo, la paz blanco y la prosperidad verde. La bandera muestra el escudo de armas con una figura sosteniendo un farol, simbolizando la luz y el aprendizaje. Las gemas verdes en el borde de la bandera representan las islas y el diamante central es una alusión a las Islas de las Antillas. La bandera presenta un mapa del país y seis estrellas, que simbolizan las seis principales comunidades étnicas del país. Como territorio francés, la bandera local incluye tres franjas que simbolizan el cielo, el verde de la tierra y la sangre derramada. La combinación de colores de la bandera tomados del escudo de armas tiene raíces en el siglo 13. El círculo rojo está ligeramente desplazado hacia la izquierda para aparecer centrado cuando la bandera ondea. La bandera lleva la shahada, que es la declaración islámica de fe, y una espada que simboliza la justicia. Aunque no es un país independiente, la bandera de Tahití incluye símbolos de su herencia polinesia. La bandera muestra un águila real devorando una serpiente. basada en una leyenda azteca sobre la fundación de la Ciudad de México. La bandera nacional más antigua del mundo aún en uso, su diseño fue adoptado en el siglo 13. Las ocho estrellas en la bandera representan las ocho provincias que se unieron para luchar por la independencia del país. La bandera incluye un triángulo rojo que representa la dinastía jachemita y la revuelta árabe que se contiene contra el Imperio Otomano. Contiene la constelación de la Cruz del Sur y la unión jachemita, indicando su historia como una colonia de la Reino Unido. y la unión jachemita y un escudo que muestra un caracol de mar, un símbolo local. La bandera presenta un conjunto de estrellas que simbolizan las seis parroquias y la nazne, que es una importante exportación. incluye el símbolo del Sollombo, que representa la libertad y la independencia de Mongolia, junto con los colores tradicionales. La bandera neerlandesa influyó en el diseño de muchas otras banderas, incluida la de Rusia. La bandera de Oman es una de las pocas que tiene un kanda, daga, en su diseño. La bandera de Oman muestra un paisaje local, que es único entre las banderas territoriales de Oman. La bandera de Georgia, conocida como la bandera de las cinco cruces, se basa en la bandera de Estados Unidos. Los colores de la bandera de Lituania representan la naturaleza del país, la sangre de la bandera de Lituania, y la sangre de la bandera medieval del Reino de Seosia. Los colores de la bandera de Lituania representan la naturaleza del país, la sangre derramada por su libertad y la esperanza. La mitad de la bandera de Papua Nueva Guinea muestra la Cruz del Sur. La otra mitad, un pájaro del paraíso. La bandera de Eritrea presenta un olivo, símbolo de paz, dentro de una corona de olivo. La bandera de Le Soto muestra un sombrero tradicional, que simboliza la paz y la nacionalidad. La bandera de Le Soto muestra un sombrero tradicional, que simboliza la paz y la nacionalidad. del país. La bandera de Turquía está basada en la última bandera del Imperio Otomano. La bandera de Argentina fue creada por Manuel Belgrano, y se dice que los colores representan el cielo nublado durante la Batalla de la Independencia. Las estrellas en la bandera de las Islas Marshall representan las cadenas de islas del Rataki Rally. Los colores de la bandera de Estonia simbolizan el cielo azul, la tierra negra y la lucha por la libertad. La bandera de Haití tiene el lema Libertad o Muerte, y representa el primer país en abolir la esclavidad. La bandera de Serbia lleva los colores paneslavos y el escudo nacional con un águila bicéfala. La bandera actual de Siria se originó durante la era de la unificación árabe, y simboliza la independencia. La bandera de Hong Kong presenta una flor bauginia, que es un símbolo local de la región. La bandera de Benin combina los colores tradicionales panafricanos. La bandera de Macedonia del Norte presenta un sol de ocho rayos. Un símbolo antiguo encontrado en artefactos históricos. La bandera de Uganda incluye una grulla coronada, el ave nacional que simboliza la paz y la prosperidad. La bandera cubana fue diseñada en 1849, y posteriormente adoptada como símbolo de independencia. La bandera de España incluye el escudo de armas con el símbolo del reino de cada región histórica. La bandera cubana fue diseñada en 1849, y posteriormente adoptada como símbolo de la victoria.